Ay, ay, ay Te pido que todos los días sean besos Te pido que todos los viernes sean de fiesta Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fuera sin decir adónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre y no de excusas vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese huaso y nos decimos adiós Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los olmos que entreguen peras Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos Miles de perlas Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor Es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre y no de excusas vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Deja, te guardas todo Es otro perro con ese huaso y nos decimos adiós Oye, negrita, mira Tienes mi amor Oye, mi negra Ay, ay Yo solo soy un hombre arrepentido Yo sé que no he sido un santo Oye, es que no estoy hecho de cartón No solo de pan vive el hombre y no de excusas vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Fue una tortura perderte y nada No es tanto que sea así Sigue llorando perdón Ya, ya me voy a llorar por ti